Fíjate, esta es una competencia muy diferente a las ediciones anteriores puesto que esta vez se divide en dos partes diferentes la final usa tradicional con freestyle, es la primera vez que se inaugura en una universidad ya este tipo de competencias, así que todo va a estar como en un volado siempre las potencias es igual que en combate en Corea, Irán, China, Taipei, China y Vietnam y aquí van a estar, y nosotros somos de esas potencias, así que estoy muy tranquila por eso sé que va a ser un buen trabajo y la clave va a estar en que lo disfrute piense en lo que más motive, en su familia, en su escuela, en su gente y eso va a hacer que el día de la comunidad se salgan bien las cosas